Panamá apunta a convertirse en el puente y plataforma logística entre China y las regiones de Centroamérica y Sudamérica, avanzando así en el desarrollo de la iniciativa China de la Franja y la Ruta, impulsada por el presidente Xi Jinping. Con motivo de la visita del jefe de Estado chino, hemos entrevistado a varios expertos, incluido el viceministro de Comercio Exterior de Panamá, sobre los beneficios y aportes que tiene la iniciativa China. Con el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, se abren las puertas al desarrollo del proyecto La Franja y la Ruta, donde Panamá puede verse favorecida gracias a su posición geográfica y el creciente desarrollo de su infraestructura potenciada por las relaciones comerciales con el país asiático. El espíritu de la Franja es de integración, y creo que la relación China-Panamá-Latinoamérica y la puedo llevar hasta el mundo sería sumamente positiva. Panamá es un punto donde se reciben gran cantidad de productos chinos, también en Panamá es el punto y con nuestras leyes especiales de establecimiento de empresas multinacionales, lo que indica pues que con esta visita del presidente Xi Jinping lo que se va a entrelazar mucho más todos esos lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países, que es lo que esperamos nosotros. La historia entre Panamá y China no es nueva, y este es el momento ideal para afianzar esas relaciones y lograr que Panamá se potencie en la región y alcance un mayor desarrollo económico. Hay toda una historia y unas relaciones comerciales que signan la capacidad y la competencia que tiene Panamá con la República. Por lo tanto, creo que para los panameños, a medida que hay una contracción mundial de la economía y de las inversiones, para Panamá es importante mantener un socio privilegiado como es la República Popular China. La presencia de la República China en Panamá fortalecería la capacidad negociadora y la ventaja comparativa que Panamá le ofrece a esas naciones desde el punto de vista de esta infraestructura logística. Eso es lo que se quiere hoy. En las partes que tenemos las ventajas competitivas, sector marítimo... Para Edith Tapiero, autor del libro La Ruta de la Seda y Panamá, es importante que Panamá, además de ser facilitador de la ruta, se convierta en un socio comercial importante en la región para China y los demás países del continente gracias a su creciente infraestructura. Panamá crece cuando la economía mundial crece, cuando el comercio global crece. China necesita un lugar donde estratégicamente pueda abarcar otras regiones. Panamá es un país de servicio, tiene un gran sector marítimo, un gran sector aéreo, una conexión terrestre. Entonces, eventualmente vamos a tener que abrir la conexión hacia el sur, porque en la edad de hoy, en la época de hoy, entre más conexiones tú tienes, más valioso tú eres. Esta iniciativa de la franja y la ruta no es solo económica, también incluyen intercambios culturales y sociales que permiten a ambos países fortalecerse para potenciar las economías. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.